Como un justo reconocimiento al esfuerzo y entrega durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Defensa y el Departamento Nacional de Planeación, entregará el beneficio del programa Ingreso Solidario a Soldados y Auxiliares de Policía que, cumpliendo con su servicio militar obligatorio, fueron fundamentales para atender esta situación en todo el territorio nacional. Nuestros soldados y auxiliares de policía contribuyeron significativamente a que durante estos meses la Fuerza Pública pudiera seguir cumpliendo su misión constitucional, pero al tiempo garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales con el objetivo de prevenir el COVID-19. Fueron un apoyo inmenso para miles de colombianos en todos los rincones del país hasta donde llegaron con alimentos, insumos médicos y otras ayudas humanitarias gestionadas por diferentes autoridades. El beneficio de Ingreso Solidario será reconocido a partir de hoy a todos los soldados y auxiliares de policía que reúnen los requisitos que se establecen en el Decreto 518 de 2020. Son cuatro pagos de 160 mil pesos cada uno que buscan ser un apoyo para nuestros uniformados y sus familias. A todos ellos, nuevamente, gracias. Muchas gracias. Su labor nos llena de orgullo a todos los colombianos. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, diseñó y ha estado implementando el programa Ingreso Solidario. Un programa que busca llegar a cerca de 3 millones de hogares que no recibían ninguna transferencia del Estado, pero que en momentos de pandemia necesitaban la mano del Gobierno. Ese programa, que fue diseñado para hogares con esas características, llegará a 40 mil soldados y policías auxiliares. Es un justo reconocimiento para colombianos que se levantan cada día para trabajar en los lugares más alejados, en los lugares, muchas ocasiones, más peligrosos para defender nuestra libertad, para defender nuestros derechos, para defender nuestro territorio, para defender la propiedad privada, para defender la Constitución. A esos soldados, a esos policías auxiliares, eterno agradecimiento, pero también ese agradecimiento representado en Ingreso Solidario, que llegará, primero, cuatro giros de 160 mil pesos a cada uno de esos 40 mil soldados y policías auxiliares. Pero luego, hasta junio del 2021, seguirán recibiendo 160 mil pesos cada mes. agradecidos con el trabajo que hacen, que han hecho siempre, pero que sobre todo en época de pandemia, ha sido tan importante.